Caminaba distraída cuando vi A través del empañado ventanal Tu mirada en el café y el cabello un poco gris Ocultando levemente tu perfil Me imagino la sorpresa que te di Cuando vine a interrumpir tu soledad Y aquí estamos prisioneros del azar Los recuerdos se demoran en llegar Y hasta parece mentira Que las vueltas de la vida Nos encuentran frente a frente una vez más Y aquí estamos prisioneros del azar Los recuerdos que no cesan de girar Y hasta parece mentira Otra vez la fantasía De que estemos a tiempo de conversar Te preguntarás qué habrá sido de mí Desde el día en que tras otra discusión Te dejé sobre el mantel El llavero y el adiós Y mi sombra con el viento se perdió Me preguntarás qué habrá sido de ti Que de tus manías y tu confusión Y aquí estamos prisioneros del azar Los recuerdos se demoran en llegar Y hasta parece mentira Que las vueltas de la vida Nos encuentren frente a frente una vez más Y aquí estamos prisioneros del azar Los recuerdos que no cesan de girar Y hasta parece mentira Otra vez la fantasía De que estemos a tiempo de conversar Como nubes en un cielo carmesí Como gotas de rocío en un vergel Se deslizan los silencios Y en los ojos los destellos Somos cómplices y extraños a la vez Remolinos de palabras sin decir Y es que aún puede sangrar la cicatriz Y aquí estamos prisioneros del azar Los recuerdos se demoran en llegar Y hasta parece mentira Que las vueltas de la vida Nos encuentren frente a frente una vez más Y aquí estamos prisioneros del azar Los recuerdos que no cesan de girar Y hasta parece mentira Otra vez la fantasía De que estemos a tiempo de conversar Y hasta la altura de la vida Solo quiero que me digas Si aún estamos a tiempo de conversar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!